Y bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, acordaros de suscribirse al canal y activar la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo Porque la gran mayoría que ven mis vídeos no están suscritos Y bueno, si tú no lo estás, suscríbete por favor y activa la campanita Y déjame un comentario diciéndome, acabo de activar la campanita y me he suscrito Y también, dale un like para apoyar esta serie y saber que queréis más vídeos de aquí sea quien viva Eh, oh, ostras, tío, me ha robado Eh, a ver, si me ha robado, ok, han picado los cofres y todo Pues, si me ha robado, voy para mi trabajo donde disfruto trabajar y... A ver si puedo conseguir más dinero, más money money Esto lo arreglo al vecino, esto es fácil para... Vamos para allá ¡Huepa, primo! ¿Qué es lo que? ¿Qué ha hecho? Voy para el trabajo, para McDonald's ¡Huepa, primo! ¿Qué ha hecho? Saludos Bendición, dile bendiciones a ti, a ti Adiós, para trabajar Ok Ya estoy Mmm... Uy, ya es de día, si son las doce y media de la mañana ¿Qué tarde es? Bueno, pues vamos a ir a dar un paseo por el vecindario A ver... No hay nada de comida Uy, mira Un McDonald's Un McDonald's A ver, pues voy a ir al McDonald's Que tengo hambre Y encima tengo dinero con que pagar Tengo 64 diamantes Aunque el McDonald's es un poco caro Pero bueno, no pasa nada Voy a entrar al McDonald's ¡Hola, buenas! Bienvenidos a McDonald's Y... ¡Hola, buenas! Tenemos más fluris... No, no, no Hola, buenas Yo quiero un más pollo ¿Un más pollo? Sí A ver Un más pollo y unos más nuggets también Unos más nuggets, ok Sí, también También Bueno, a ver Toma Se ve que tienes pocos clientes aquí hoy, ¿no? Aunque se escucha gente fuera Puede ser que estén en el Walmart, ¿no? Eso es un Walmart, ¿no? Sí, el Walmart, sí Están construyendo Ah, bueno Lo están construyendo Ah, mira Están ahí los obreros, ¿no? Vale, vale, vale Y usted menciona un poco Es su voz, ¿no? Eh... Eh... Sí, yo vivo en la casa de allá al frente La mansión aquella ¡Ah, que usted es el vecino! ¡Sí! No lo había reconocido Con ese traje de McDonald's Que es bien raro ¡Ah, que yo trabajo aquí! Es bien raro Es que tiene que no hay nadie aquí ¡Ah! Todo el mundo me ha hecho para el lado Y... Ah, bueno La jeva me dejó por otro Anda, qué pena Qué pena Bueno, pues... Dame la comida, porfa Porfa Además me han robado allá Yo no sé quién es Ah, sí, te han robado ¡Ostras! Pues yo no he escuchado nada en la noche ¿Cuántos diamantes son? Eh... ¿Uno, no? ¿Uno? ¿Y con eso me das de todo, no? Eh... Sí, uno Vale Y... Son... Venga, dame, dame más comida Ahí Y tres Ahí Ahí Estos son los McNuggets, ¿no? Los McNuggets Exacto Ahí, ahí McNuggets y esta cosa Ahí, eso, eso, ahí Vale, perfecto Me apoyo también Muchas gracias, vecino Ah, pues No sabía yo que usted trabajaba en McDonald's Sí El más pollo El más pollo Sí, sí, sí A ver Uy Gracias, gracias, vecino Pues yo no sabía que usted era del gerente de McDonald's Ya decía yo que tenía mucho dinero Ah, ok Ya decía yo ¿Ya puede ir a comer? Venga, pues voy a comer Voy a sentarme aquí Venga Mmm... Qué bueno Bueno, aunque yo voy a comer también manzanas Que tengo manzanas encantadas Ok Es muy extraño ¿Manzanas encantadas? Sí, también tengo Es que ya no tengo más hambre Necesito recuperar corazones de oro Que bueno Bueno, vecino Yo ya he comido Las demás comidas que sobran ¿Quieres más? No, no, no Sí, las demás comidas que sobran Me las llevo Uy Bueno, adiós Adiós ¿Qué pasó, primo? Adiós ¿Qué pasó? ¿Esto? ¿Qué va a hacer? No, no, no Le he dado una carta ¿Quién te robó? ¿En serio? A ver Llévame ¡Curre! ¡Curre! ¡Ey, espérate! ¡Ya sé quién es! ¡Curre! ¡Curre! ¡Curre que no se te cuenta! Hola, vecino ¿Qué haces por ahí? ¿Estás viendo la casa? A ver No sé ¿Qué es lo que es esto? A ver ¿Quién es? ¿Ves tú primero? A ver Lo hemos visto Me escondo aquí Vale Bien Venga Este es mi búnker Un búnker secreto Aquí nadie me va Me va Me va a robar Ni me va a decir nada Un búnker secreto Aquí me puedo esconder Venga Pues vamos a hacer una casa Vamos a excavar aquí Bueno A ver Aquí en el cofre no hay nada Me voy a esconder A ver Aquí no hay nada Chequeamos esta Pues si esta es del vecino Yo no tiene nada sospechoso Eres majo Vamos a ver A ver si es verdad Me están buscando Se han dado cuenta De que soy yo el que he robado No puede ser Por favor que no miren en los cofres Por favor que no miren en los cofres Ah no se lo voy a esconder En los cofres Checa en los cofres Checa en los cofres No Ok Hasta aquí no hay nada No hay nada No hay nada Vale Voy a llegar Voy a llegar Ahora Aquí hay una alcantarilla Ahora 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 Voy a llegar Ahora Voy a llegar Venga 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 Vecinos ¿Qué hacéis en mi casa? Hola Buenas Estamos chequeando Una pregunta ¿Qué tenías aquí? Que no sé No si eso no es mío Mira Es una sala Mira Es una sala Que no hay nada Mira vecino Es una sala Oh y Acá abajo no habrá nada Que no hay nada vecino Que yo no le he robado nada Que ha sido un ladrón ¿Un ladrón? Si Que ha sido un ladrón Que yo no he sido Mira ¿Has visto como mis cofres están vacíos? Están llenos de tierra Yo se lo he dicho ¿Puedo presionar un poco? Si un poco Pero tampoco me rompa la casa Yo le aseguro que yo no le he robado Eh Yo se lo arreglo No se preocupe Tengo un poder Pero no me rompa la casa Por favor Por favor Por favor Salga de mi casa Que esta la he pagado yo con mi dinero Por favor Váyanse Eh Eh Venga Adiós Suena muy extraño Eh ¿Qué no? Que yo no lo he robado Que no Adiós Que yo no lo he robado No me inspeccioné en la casa Si yo no he sido Yo nunca os robaría Vecinos Si me caéis muy bien Bueno Tú no me caes tan bien Pero bueno Bueno Adiós Adiós Eh Venga Ok Bueno pues Adiós Adiós Venga idos 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 a vuestra casa ya Hombre Que ya estoy enfadado Que me habéis acusado de algo que no he hecho yo Ok No Ok Ok Primero 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 No te hemos acusado Solo hemos Solo hemos Inspeccionado Si pero habéis entrado a mi casa A romper A romper las cosas A pensar que he sido yo Ey pero te lo he arreglado Te lo he arreglado Ya 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 Bueno pero no he sido yo Vale Venga adiós vecinos Uff Que vecinos más raros De verdad Que se creen que yo lo he robado Bueno en realidad si lo he robado Pero bueno Tengo que actuar Para que no No piensen que he sido yo Bueno pues Bueno Voy a tomar una siesta Y esta noche Nos iremos del vecindario Con todas las riquezas A ver Sigan aquí A ver Si 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 Siguen aquí Siguen aquí Todas las riquezas Menos mal No se han dado cuenta del cofre Vale bueno Pues vamos a tomar una siesta Que ya estoy muy cansado Y he comido muy bien ¿Me primo viene? Eh primo primo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy Uy ¿Qué hora es? Si soy las 10 de la noche Bueno voy a coger mis cosas Ya voy a coger mis cosas Y me voy a ir de este vecindario Voy a coger mis cosas Corre A ver Uy No puedo más Bueno Que Es que Que fue ahí por si no 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 me va a joder Se han tirado Se han tirado Corre 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 No 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 Que no soy yo Que no soy yo Que me mata Que me mata Que mira No hay nada ¿Has visto? Estaba guardando mis cosas Que no Que no tengo nada No tengo nada No tengo nada Que no tengo nada Que no tengo nada De verdad No tengo nada Vale vale vecino Espere ese Espere ese vecino Que no tengo nada Que no tengo nada Que no tengo nada Que si Que si Tu me diste Yo tenía Yo tenía Yo tenía Cuatro manzanas Pero mire Mira detrás suyo Mira detrás suyo Mira detrás suyo Mira el horno Que yo no he sido Vecino Corre Corre Vámonos 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 Corre 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 Que yo no he sido Vecino Mira el horno Que no he sido Corre Vámonos Vámonos Vamos a poner Este vecindario Este vecindario Corre Vámonos Vámonos Que no se va a dar cuenta Ven acá Ven acá Vecino Pinche vecino Tonto Vámonos Corre Que no se va a dar cuenta Corre Vámonos Vámonos No se escapa Mira allá Corre No Aquí Que no se va a dar cuenta Corre 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 Corre, vámonos, vámonos de este vecindario Corre Corre, vámonos, vámonos Corre, que he escapado, he escapado Vámonos, vámonos de este vecindario No me cogeréis nunca No me cogeréis nunca, adiós vecinos No Que no se escapa Se escapa Y bueno chicos, espero que os haya gustado El aquí sigue en viva Y que lo apoyéis con un like y con una suscripción Activando la campanita Y bueno, dejadme en los comentarios Que os ha parecido este aquí en viva Y también, si tenéis alguna idea O historia Que pueda hacer en alguna aquí en viva Dejádmela en los comentarios Y también, os recuerdo Que los requisitos obligatorios Para participar en la serie de aquí en viva Son suscribirse a mi canal Activar la campanita Muy importante para que os lleguen Las notificaciones de todos los vídeos que subo Darle like a este vídeo Y en la descripción Tendréis mi nombre de Play Al que tendréis que decirme Que habéis completado todos los requisitos Y tendréis que mandarme Una captura De algún mundo O una casa En la que queréis grabar El aquí en viva Y bueno, evidentemente Como sois tantos suscriptores Y tantas personas Que me enviáis capturas Cuanto mejor Echa esté la casa O más chula esté Más posibilidades Tendréis De participar En la serie de aquí en viva Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Y como siempre Like Comentar Y subiros Adiós Adiós Adiós